¿Cuál es el cuarteto de guitarras clásicas y eléctricas? Bueno, Nuntempe Ensamble es un cuarteto de guitarras que comenzó siendo como un cuarteto de guitarras clásicas ahora es un cuarteto de guitarras clásicas y de guitarras eléctricas La propuesta de Nuntempe siempre estuvo encuadrada dentro de hacer nueva música y entendemos nueva música como la música hecha por los compositores que conviven con nuestro tiempo también incluimos piezas un poco más antiguas pero cuando hablo de piezas mucho más antiguas estamos hablando de 1950 en adelante de algunos compositores emblemáticos muy reconocidos hemos incluido piezas de James Tenney o John Cage Nuntempe venimos realizando un trabajo en conjunto con varios compositores locales de acá de Buenos Aires, de algunas provincias del interior como Córdoba como Río Negro y con algunos compositores fuera del país que hemos ido encargando material. Si bien teníamos todo el recorrido hecho con las guitarras clásicas de antes y eso ayudó bastante es que la fuente de sonido sea un parlante cambia mucho la proyección entonces trabajamos mucho tratando de lograr un sonido en común entre los cuatro tenemos la suerte de que las piezas las podemos trabajar con los compositores entonces cada compositor que viene a trabajar se lleva una lista del set de las cosas que tenemos, de lo que cada uno usa y componen en función del material que tenemos porque si no sería una posibilidad casi infinita primero que cada festival propone una experiencia distinta así que cada experiencia que tenemos en un festival es nueva decir que estamos acostumbrados tampoco porque tampoco es que participamos de tantos festivales de este tipo pero si hemos participado de varios, en diversos contextos, en contextos con más infraestructura y con menos infraestructura somos un grupo muy maleable que nos prendemos casi en cualquier cosa que nos propongan siempre está bueno participar, en los contextos así lo que hacen es como primero darte la posibilidad de demostrar lo que sabes pero por otro lado es la conexión con todo lo que pasa en el festival en el escenario y fuera del escenario son puntos de encuentro muy importantes es donde la mayoría de las veces conocemos compositores nuevos donde conocemos otros intérpretes donde empezamos a hacer estas conexiones que siempre vas acumulando para seguir adelante con el proyecto entonces conocer un nuevo compositor, escuchar la música de alguien que no conocía es también así, es muy diverso a lo largo del tiempo inclusive hemos participado de festivales que no son de música contemporánea entonces a veces somos el único grupo que lleva una propuesta con obras más nuevas a veces son festivales de guitarra clásica y a veces esto es como te contaba antes igual hemos participado de este festival Distant Terra que ya fuimos tres veces hemos participado del Festival de Guitarra del Mundo de un ciclo de conciertos en el Centro Cultural Kirchner sí, ciclos en el CTC en el Centro de Experimentación del Teatro Colón hay, los hay tal vez acá estamos en el marco de un festival más institucional como son la gran mayoría de los festivales en Argentina no hay muchos que sean del marco independiente pero tratamos de estar en lo más que podamos la música contemporánea tiene o tuvo siempre un apoyo institucional muy fuerte entonces partiendo de ahí es una música que se genera por y para las instituciones que aportan a eso cuando digo las instituciones me refiero, hoy sucede en el Conservatorio tenés el Centro de Experimentación del Teatro Balón tenés el Centro Cultural Kirchner que suele a veces incluir en su programación música contemporánea tenés ciclos específicos, ciclos como el de la Biblioteca Nacional ciclos como los que existía en la ex biblioteca nacional en México el Centro Nacional de la Música el San Martín el ciclo de San Martín que no sabemos si se continúa o no se continúa muchas de esas cosas este último tiempo han ido desapareciendo cada vez menos el apoyo hacia la música contemporánea si salimos de ese ámbito es bastante poco lo que se hace los conciertos independientes cuesta mucho que se acerque público pero no es una tarea que sea imposible de realizar hay muchos artistas que están armando todo un circuito por fuera de esta escena y está apareciendo algo que nosotros decimos como el off de la música contemporánea o el under de la música contemporánea yo creo que en ese lugar hay mucho para explorar pero sí, yo entiendo que la música contemporánea que es la que se está ejecutando ahora en el festival esa música contemporánea está dirigida a un público determinado que no es el mismo que va a escuchar tango, folclore una de las cosas que a mí me gustaría es empezar a atraer también a esa gente porque son experiencias de escucha distintas y volviendo entonces al punto en el ambiente independiente hay mucho por explorar y hay que abrirse camino y ahí creo que hay muchas posibilidades primero creativas porque no estás atado a ningún impedimento que te proponga ningún teatro porque en el ambiente independiente lo que vos puedas llegar a hacer con las limitaciones individuales es gigante vos, la solemnidad la solemnidad sí, es linda a veces pero esta música a veces goza de demasiada solemnidad y no quiero decir que no se la merezca pero no es necesaria a veces tanta solemnidad se pueden hacer conciertos de música contemporánea en el mismo formato que va un folclorevista o un grupo de rock a tocar un bar hay que ganarse los espacios que eso no es tarea fácil y también buscar asociarse con personas que estén más o menos en los mismos intereses por suerte hay, desde hace mucho tiempo hay toda otra escena que también está bastante en agua y que es la escena más experimental que son músicos rockeros o músicos que han tenido un pasado más relacionado con el rock el punk o músicas más ruidosas que han trasladado eso hacia lo experimental que también tiene su marco institucional ahora hay muchas especializaciones en el arte sonoro carreras relacionadas con el arte multimedia y eso también está, o yo por lo menos noto que hay bastante crecimiento y los músicos que salimos del conservatorio tenemos que empezar a hacer más redes con ese tipo de artistas la música contemporánea cambió no es como era hace 30, 40 años antes, hace 30, 40 años habían como muchos dogmas o eras estructuralista o eras lo decafonista y ahora un pibe que salió que está estudiando composición termina su carrera y tiene 25, 26 años tiene todo otro recorrido musical que ya no... no es que no tenga que ver con la tradición porque estudió en una institución con mucha tradición pero tiene otro bagaje yo ya para algunas cosas soy como más grande y ya tengo otras otras cosas que traía que trajo, que aprendí mientras fui creciendo pero los pibes nuevos están componiendo de otra manera que ya no sé si tiene que ver tanto con con alguna línea compositiva muy fija sino que cada uno está descubriendo cuál es su propio lenguaje y eso también abre al nuevo público también y